Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de fundamentos de programación con ASP.NET MVC5 y lenguaje de programación C Sharp, nivel básico, que sigues a través de www.videoguontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en la parte de registrar jugador, en lo que es nuestra vista la vista inicial, la vista que crea el formulario con los HTML Helpers y vamos entonces a pasar a la parte de controlador, a la que él llama desde aquí, desde jugadores, visualizar registro entonces recuerda que esto lo trajimos desde un ejercicio previo aquí nos vamos a eliminar estas variables, o por lo menos vamos a hacer lo siguiente vamos a colocarla dentro de un comentario porque ve lo que pasa aquí Cibernauta que acá, como vamos a trabajar con la base de datos aquí tenemos jugadores, ok tenemos entonces que crearnos una instancia de jugadores jugadores, jugador, que vamos a llamar jugador igual a new jugador luego si pasamos a recolectar toda la data que corresponde en este caso a nombre, posición todo lo demás, ok pero vamos a ir revisando las que son de texto en este caso sería nombre, posición, observaciones vamos entonces, lo vamos a realizar así jugador.nombre, aquí lo tengo va a ser igual a este request que tenemos acá con el mismo txt que le dimos acá en la vista txt nombre luego viene la posición recuerda que cuando trabajamos con la parte que correspondía acá a la drop down list hicimos lo siguiente estado después colocamos el request normal pero hicimos un switch case entonces aquí vamos a hacer lo mismo jugador punto posición igual a request y aquí si le pasamos entonces la posición ddl posiciones así que se llama ddl posiciones lo llamamos a tu string pero ahora si vamos a hacer un switch sobre aquí era sobre estado aquí es sobre jugador posición muy bien entonces comenzamos con el primer case 1 acá dos puntos y le damos el valor a jugador posición el primer valor que tiene acá aquí aquí el primer valor que tiene aquí que sería capture primera base aquí vamos a colocar capture vamos con el segundo case 2 primera base luego viene el 3 infielder jardinero y pitcher infielder jardinero picture perfecto salimos ya entonces de la parte de posición vamos a eliminar esto de acá y ahora nos pasamos al otro valor que sería observaciones vamos entonces con jugador punto observaciones esto va a ser igual a un request de este tipo pero sería txt observaciones muy bien vamos a continuar entonces con la parte del precio si vean aquí el precio es un html punto textbox txt precio pero aquí tenemos que convertirlo a decimal jugador punto precio igual a convert to decimal y ahora aquí se pasó el request de txt precio ok punto y coma aquí aquí le paso txt precio perfecto algo parecido a esto voy a hacer para salario control c jugador punto salario igual a convert y aquí le cambio simplemente a txt salario perfecto 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 nos viene entonces el radio button que sería disponible aquí jugador punto disponible aquí y como hicimos en el sexo simplemente nos copiamos esta parte de acá nos la llevamos aquí y recordemos que nuestro radio button aquí se llama rdb disponible vamos a hacerle la copia de una vez para no equivocarnos acá rdb disponible perfecto por último nos quedaría a contrato jugador punto contrato y es una parecida solo que es un chk chk contrato perfecto entonces esto ya lo podemos eliminar entonces antes de pasar a la parte de el view bag tenemos que guardar en nuestro db db jugadores ok db punto jugadores punto add y le pasamos acá a la entidad en este caso sería jugador y luego hacemos nuestro commit que sería db punto savechanges ok vamos entonces con los view bag y acá a mostrar datos esta vista ya lo haríamos para el video siguiente el video 41 vamos aquí a la parte de view bag nombre sería o sea tenerlo por acá cerca sería jugador punto punto nombre punto y coma tenemos también a el view bag que llevaría jugador posición aquí sería jugador punto posición el view bag de observaciones nota que le estoy colocando la primera letra en mayúscula jugador punto observaciones continuamos continuamos ahora con la parte del precio jugador punto precio precio continuamos con salario jugador punto salario disponible disponible y contrato disponible jugador punto disponible por último contrato jugador punto contrato bien entonces tenemos que crearnos aquí en el la parte de vista la carpeta jugadores tenemos que añadir una vista que vamos a llamar mostrar datos que es a donde va a ir a mostrar con los view bag dentro de una tabla ok aquí en la parte aquí tenemos que mostrar datos nos colocan de aquí mostrar datos el jugador muy bien entonces aquí nos faltarían los break aquí nos faltaron los break si no esto sigue derecho ok break aquí break aquí break bueno en realidad lo que iba a dar un error pero como me sucedía en el caso de android si pasaba tenía un incluir o mostrar datos incluir modificar eliminar entonces al final me daba el eliminar si no le colocaba los break aquí respectivos en este caso el lenguaje C Sharp nos ayuda un poco más trabajaremos con nuestra parte de mostrar datos del jugador en el video número 41 de esta serie un abrazo y hasta entonces ¡Gracias!